Es todo relacionado con salud y esto nos lleva a mantener el medio ambiente saludable, por lo que se inició el programa prioritario de modificación y control del medio ambiente por la salud. A través de la dirección de salud venimos a dar consulta dental, consulta médico general, así como para las mascotas se trajo a los veterinarios para que vacunaran contra la rabia, contra la sarna y asimismo nos acompañan personas de servicios públicos primarios de la Comapa y de parques y jardines para levantar todo lo que son llantas, cacharros que hay en las solares baldíos y poder hacer un ambiente saludable. La mejora del entorno nos ayuda mucho a mantener la salud, ya que vienen temporadas de lluvia, que ojalá llueva así sea y podamos estar listos para poder evitar zika, chikungunya y dengue.